Música Volví a ver tu cuerpo tan espectacular Y ese par de piernas que no me dejan pensar La luz de tu mirada calienta mi motor Y las ventanas empañan con el vapor Música Vamos a tirar piedritas en el mar Y esta noche me harás llegar a un sitio sin igual Yo quiero acabar esta canción en ti Ya me cansé de hablar Larguémonos de aquí Y ya me cansé de hablar